Hoy cumple un año mi padre Y andar en el otro lado Dejo solita a mi madre Y el hogar abandonado Y no sé cómo avisarle Si le colmena el mandador Aunque yo soy muy pequeño Alcanzo a ver sus errores Él se encuentra hasta el dinero Sufriendo mil insabores Y ella se pasó el invierno Añorando sus amores A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El potro cambia de dueño Y la mujer de marido Y hay unos del otro lado Que andan pasando de vivo El potro cambia de dueño Confiando en su buena suerte Y solo se acuerdan de ella Cuando les crezca en la frente Por eso quiero escribirle A mi padre una cartita Nada más para decirle Que mi madre es muy bonita Que no vaya a arrepentirse Por dejarla tan solita A la mujer y al caballo Les hace daño el olvido El potro cambia de dueño Y la mujer de marido Y hay unos del otro lado Que andan pasando de vivo